Hermelita Magaña, Hermelita Magaña, se encuentra por aquí Hermelita Magaña, Hermelita Magaña a la una, Hermelita Magaña a las dos, Hermelita Magaña a las tres, el siguiente boleto, Hermelita Magaña ya llegó, muy bien, aquí lo vamos a entregar su lonchera, vamos a sacar otro boletito, vamos a sacar otro boletito, les vamos a regalar un bolso para hacer, un bolso para hacer. Amelita Magaña, Hermelita 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 Magaña Música ¡Hasta 20 segundos! ¡Hasta 20 segundos! ¡Hasta 20 segundos!